Una red de túneles subterráneos de unos 500 años de antigüedad descubiertos en la ciudad mexicana de Puebla, dejan al descubierto gran parte de la historia de esta ciudad colonial, ubicada a unos 120 kilómetros de la capital mexicana. A través del programa denominado Los Secretos de Puebla, el ayuntamiento emprendió el rescate de los túneles, puentes y demás vestigios ocultos de esta ciudad. Las primeras investigaciones revelan que los pasadizos subterráneos fueron construidos después de la fundación de la urbe en 1531, una de las primeras de la colonia española, en una zona hasta entonces habitada por diferentes pueblos indígenas. Estos pasadizos subterráneos pudieron haber servido para trasladar riquezas de la Iglesia Católica y también como trincheras en la Batalla del 5 de mayo de 1862 contra las tropas francesas. Eso explicaría su gran tamaño, unos siete metros de alto por tres metros y medio de ancho por donde carruajes y caballos podrían haber circulado. El titular de la gerencia del Centro Histórico de Puebla, Sergio Vergara Verdejo, dijo que el rescate de dicha infraestructura describe la historia que se contaba de generación en generación. Lo que hemos hecho ahora es ponernos en contacto con un grupo de investigadores y científicos para ir localizando por medio de rayos X o de, bueno, ellos no sé cómo le llaman su sistema de radares para poder ir detectando este tipo de sistemas que tiene la ciudad de abajo. Claro, fueron acueductos, desagües, centros de lugares de comunicación de casa a casa, de iglesias. El Pasaje Histórico 5 de mayo es el primer tramo que se abre al público. Ofrece 350 metros rehabilitados de un recorrido que llega a 10 kilómetros desde la parte de acceso en el centro de la ciudad de Puebla hasta un cerro conocido como zona histórica de la capital, los fuertes de Loreto y Guadalupe. Las excavaciones continúan con el objetivo de descubrir los elementos que integraron Puebla antes y después de su fundación. Se espera que para 2031, cuando se celebrarán los 500 años de su fundación, esté lista y comunicada toda la red de túneles de la urbe.